El agotamiento de los combustibles fósiles y sobre todo los evidentes efectos del cambio climático han dado lugar a un creciente interés en la búsqueda de alternativas más ecológicas y eficientes en la producción de energía. Fruto de estas investigaciones alternativas en el año 2005 y en colaboración con la Universidad de St. Andrews en Escocia se diseñó y fabricó a nivel nanométrico un nuevo material capaz de generar 1,2 voltios en dispositivos no contaminantes similares a las pilas que conocemos hoy en día pero denominadas pilas de combustible que utilizan hidrógeno y oxígeno para su funcionamiento produciendo sólo vapor de agua como residuo. Este descubrimiento quedó plasmado en la revista Nature en el año 2006 y fue el origen del grupo de nano y microingeniería de materiales de la Universidad de Lalaúna. Desde entonces el grupo ha sido capaz de descubrir nuevos materiales que han sido patentados y al mismo tiempo ha ido incorporando nuevos métodos de control microestructural de estos materiales. El problema surge cuando uno desea trabajar en una escala diminuta, por ejemplo por debajo del grosor del cabello humano, unas 80 micras. En estas condiciones el control de las microestructuras se convierte en una tarea complicada y generalmente es necesario utilizar equipamiento relativamente caro. Ahí es donde irrumpe la tecnología de fabricación aditiva y en concreto la impresión 3D de materiales que permite fabricar de manera rápida y económica microestructuras complejas del material que deseemos. El trabajo realizado en el contexto de la impresión de nano y micro materiales en 3D es relativamente reciente en el grupo de investigación pero se han producido resultados interesantes en estos dos últimos años, intentando siempre involucrar alumnos para que puedan desarrollar su trabajo de fin de grado o máster en temas de relevancia investigadora como es este. De hecho el primer resultado del grupo de investigación fruto de un trabajo de fin de grado ha sido el de diseñar y ensamblar por primera vez en la Universidad de Lalaúna un sistema de impresión 3D utilizando sólo un simple proyector de presentaciones que lo convierte en un sistema asequible para todo el mundo. Este conocimiento inicial ha servido para adquirir y optimizar diferentes tipos de impresoras 3D utilizadas por ejemplo para el diseño de prototipos de nano materiales para almacenar hidrógeno dentro del proyecto europeo EDEN del séptimo programa Marco. Y muy recientemente el pasado mes de julio el grupo ha conseguido imprimir por primera vez biomateriales en 3D utilizando la luz visible procedente de un proyector común evitando así la radiación ultravioleta dañina para la posible fabricación de bioestructuras 3D con células incorporadas en su interior. Desde el inicio el objetivo claro ha sido el de controlar la forma o estructura de los materiales con aplicaciones energéticas o medioambientales al detalle máximo al mínimo coste posible. Cuanto mayor sea el nivel de detalle o resolución al que podamos llegar mejor será nuestro control sobre las propiedades de los materiales a fabricar. Por ejemplo la eficiencia de un material energético puede aumentarse simplemente aumentando la superficie del mismo es decir podremos obtener más energía de un mismo material pero mediante el proceso de 3D serán más compactos. El problema es que en el ámbito científico obtener estructuras a niveles nanométricos significa grandes impresiones económicas por eso usamos como alternativa la impresión 3D de materiales de tal manera que podamos fabricarlos de manera rápida económica y eficiente. Hoy en día cabe esperar que la tecnología de impresión 3D beneficia a numerosos sectores como son la energía, nanotecnología, ingeniería civil, tecnología espacial, medioambiental, gastronomía, etcétera. Por ejemplo en cuanto a aplicaciones médicas es posible imprimir modelos en 3D de órganos que podrían ser manipuladas por los cirujanos para planificar operaciones complejas. Incluso algunos hospitales han empezado a utilizar la impresión 3D para fabricar partes metálicas y plásticas que serán usadas en implantes y en cirugía reconstructiva. La tecnología 3D permite fabricar nuevos dispositivos de pila de combustible más eficientes permitiendo mitigar los efectos del cambio climático ya que las pilas no generan contaminación ni ruido y su único subproducto es agua ultra pura que además podría utilizarse para mezclar con aguas de canarias que contienen una gran cantidad de sales disueltas. La búsqueda de combustibles alternativos a los tradicionales también se complementaría con la obtención de biodiésel y el verde cuya producción se pretende mejorar fabricando catalizadores específicos en 3D. La metodología de impresión 3D utilizada consta de varios pasos. El primero es el del diseño digital del objeto que se desea imprimir. En general cualquier programa de CAD podría ser válido o bien podríamos usar directamente una imagen escaneada en 3D. Una vez tenemos nuestro modelo en 3D solo quedaría elegir en qué material queremos imprimirlo. Podría ser metal, cerámico o plástico y su elección fijará el tipo de impresora 3D que podremos utilizar. Todas ellas tienen en común que la formación del objeto se llevará a cabo por superposición de capas y se diferencian en la forma en que se depositan y fijan dichas capas. Por ejemplo podrá ser mediante fusión del plástico o mediante un adhesivo orgánico, un láser, etcétera. Una vez construidos los modelos 3D se comprueban que los materiales producidos tengan las propiedades que se iban buscando desde el inicio, es decir, conductividad, propiedades catalíticas, fotocatalíticas, etcétera. El campo de aplicaciones de la tecnología de impresión 3D es enorme. Casi cualquier área que se nos ocurra puede utilizar la impresión 3D y cada día asistimos a la aparición de nuevas aplicaciones que utilizan dicha tecnología. En el grupo de investigación nos centramos en la forma de mejorar la producción de energía no contaminante y para ello tenemos que ser capaces de mejorar la resolución a la las cuales somos capaces de imprimir en 3D. Pensando en aplicaciones biomédicas existen desafíos para el futuro como es el lograr el depósito de células vivas en un almazón biodegradable o la creación de vasos sanguíneos, pero hoy en día ya se han dado pasos notables en esta dirección. Todo ello hace esperar que podamos seguir imprimiendo nuestro futuro en 3D con nuevas y excitantes posibilidades. ¡Suscríbete al canal!